En el video de hoy vamos a hacer unas pruebas con el puente H para aprender a darle dirección al carro a que de reversa y cambie de sentido los motores. Vamos a ver cómo se hace. En el video de hoy vamos a aprender a manejar el puente H. Es de uso obligatorio para poder controlar motor reductores. Ya que la mayoría de dispositivos como los PIC, el Arduino u otros circuitos integrados no nos dan la suficiente corriente para poder hacer funcionar bien un motor. Adicionalmente el puente H de servir de driver nos sirve para programar los giros, para encender y apagar los motores, para invertir el sentido del giro, para dar reversa. Este es un circuito indispensable en la robótica. Vamos a ver cómo funciona. En un video anterior habíamos aprendido a hacer el puente H con transistores NPN donde explicamos cuál era su funcionamiento. Les dejo aquí el video para que vean cómo pueden hacer un puente H muy económico usando sólo transistores resistencias y algunos diodos. Vean el video para que lo entiendan. Esta vez vamos a utilizar el puente H. Vamos a utilizar el circuito integrado L293D para amplificar en corriente los pulsos que vamos a enviar desde el Arduino y poder controlar los motor reductores. Ya que estos necesitan de más corriente y más voltaje. En este caso los vamos a hacer trabajar con una batería de 9 voltios enviando la señal de control desde un Arduino. Vamos a poder utilizar el Arduino Uno, Leonardo, Mega o en este caso el Arduino Nano. El puente HL293D es un circuito integrado de 16 patas que se encarga de amplificarnos el voltaje y la corriente de los pulsos que nos envía el Arduino para poder controlar los motor reductores. Veamos qué maneja internamente. Lo que tiene internamente son cuatro drivers con lo que podemos operar o cuatro motores de forma sencilla que anden siempre hacia adelante o como en este caso dos motores pero que podamos hacerlo hacia adelante y hacia atrás dependiendo de los drivers que vayamos activando. La pata 1 y la 9 es el Enable para poderlos habilitar. Así que siempre van a estar conectados a positivo. En este caso vamos a utilizar 5 voltios que es el que nos entrega el Arduino. El PIC o cualquier circuito TTL. Las patas 4, 5, 13 y 12 siempre van a ir conectados a tierra o negativo. Nuestro primer motor lo vamos a conectar entre las patas 3 y 6. Y el segundo motor entre las patas 11 y 14. La fuente de alimentación con la que queremos operar los motor reductores que puede tener un voltaje máximo de 36 voltios. Para este caso solo voy a utilizar 9. La debemos conectar a la pata 8. A la pata 16 debemos conectar el voltaje con el que hacemos trabajar el circuito integrado, que son 5 voltios. También lo vamos a sacar del Arduino. Pero recuerden que este voltaje es con el que vamos a hacer operar los motores. Así que puede ser mucho más alto y nos puede entregar mucho más corriente que la que nos puede dar el Arduino, que apenas es 40 mA por cada salida de puerto. Vamos a ver la lógica para hacer funcionar el motor 1. Tenemos dos pines de entrada que son el 7 y el 2 que nos van a activar el driver. Entonces si no tengo ninguna entrada, o sea 0 y 0 aquí a esta entrada, el motor va a estar apagado. Lo mismo ocurre si las pongo las dos en alto. O sea 1 y 1 también el motor va a estar apagado, no va a estar funcionando. Pero si dejo la de la pata 2 en 0 y la del 7 en 1, el motor va a girar hacia la derecha. Y si hago lo contrario, la pata 7 en 0 y la de la 2 en 1, el motor va a girar hacia el lado contrario. Me va a girar hacia la izquierda. Lo mismo ocurre con el motor 2. El motor 2 está controlado por la pata 10 y la 15. Cuando tengo en 1 la 10 y en 0 la 15, el motor gira hacia la derecha. Y al contrario el motor gira hacia la izquierda. Y lo vamos a poder hacer con la suficiente corriente y voltaje utilizando esta fuente y no la de suministro del microcontrolador. Vamos a ver cómo quedaría el cableado. Les voy a dejar este dibujo en colores en mi página www.elprofegarcia.com en la zona de descargas para que lo puedan ver. Pero lo que hacemos es repetir básicamente las conexiones. Del Arduino sacamos los 5 voltios y el GND o tierra al protoboard. El primer motor lo conectamos a los pines 3 y 6. Y el segundo a los pines 11 y 14. Recuerden que el pin 1 era el ENABLE junto con el 9. Así que los llevamos a positivo. Y los pines 4 y 5, aquí están puenteados, los llevamos a negativo. 4 y 5 los llevamos a negativo. Alimentamos con 5 voltios. Pero por la pata 8 colocamos la fuente de 9 voltios o la que vayamos a utilizar para hacer funcionar los motores. Y debemos el negativo, igual llevarlo a tierra para unificar. Como control desde el Arduino vamos a utilizar para el primer motor los pines 9 y 10. Aprovechando que estos pines nos pueden entregar PWM, que es modulación por ancho de pulso. Esto lo vamos a utilizar más adelante para poder acelerar o desacelerar los motores, para darles más velocidad. Utilizando el PWM, lo vamos a ver en otros videos más adelante. Y de los pines 6 y 7 que también son PWM, los llevamos a los pines 10 y 15 del puente H. Vamos a ver un montaje ya real. Aquí lo estamos haciendo, cableándolo desde el Arduino Nano. Sacamos los 5 voltios al protoboard y el GND o tierra. Con estos dos cables lo que hacemos es pasarlos al otro lado del protoboard para que nos funcionen tanto el bus superior como el bus inferior. El cable 1 y 9 que son la habilitación de los drivers los llevamos a positivo. Puenteamos los cables 4 y 5 y los llevamos a tierra. Lo mismo lo hacemos entre el 13 y el 12 a tierra. Conectamos los motores. Yo suelo hacerlo de forma cruzada, o sea que estos cables son los del motor de la izquierda y estos cables son los del motor de la derecha. Los cableamos uno a las patas 3 y la 6 y el otro a las patas 10 y 14. Luego salimos con los cables de control, que son este amarillo y verde. Los cables de control van a las patas 5 y 6. Creo que aquí en el dibujo anterior había cometido un error. Por favor corrigenlo, aquí tenía un 7. La 7 no es PWM, no nos va a servir. 5 y 6 este motor. Y 9 y 10 va cableado este otro motor. Vamos a probarlo descargando el Arduino. Un programa sencillo que lo que haga es por algunos segundos hacer girar las llantas en un sentido hacia el frente. Luego solo una, luego la otra para que podamos apreciar los giros. Y finalmente que de reversa. Entonces para poderlo probar le vamos a cargar al Arduino, ya sea a este que es el Arduino Nano, al Uno, al Mega, al Leonardo. Un archivo que les dejo en mi página web que se llama Prueba o Puente H. Después de cargarlo al Arduino, nos falta conectar la batería adicional. Recuerden que con esta batería adicional es la que va a alimentar realmente los motor reductores. Así que la conectamos a tierra. Y el positivo lo llevamos directamente a la pata 8 del Puente H. Ahí ya está funcionando hacia adelante. Luego detiene uno. Va a detener el otro. Y finalmente echa reversa. Así podemos comprobar cómo funciona nuestro Puente H. Recuerden suscribirse a mi canal, regalarme un like si fue entendible este video y quieren que sigamos haciendo videos. Hasta que terminemos el carro controlado por Bluetooth. Nos vemos el siguiente miércoles. Vamos a verlo funcionando. Va de frente. Gira en un sentido por dos segundos. Luego en otro sentido y finalmente de reversa. Esa es nuestra prueba del Puente H.